Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Melisa. No olvides suscribirte a nuestro canal en el botoncito rojo y darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Bienvenidos! En el día de hoy tendremos una invitada súper especial, ella es Daniela, con quien estaremos armando un divertido pollito utilizando las bandas de Rainbow Loom. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el paso a paso. El día de hoy vamos a realizar nuestro pollito con bandas Rainbow Loom. Nuestro Rainbow Loom cuenta con una base, pinza, banda de colores y nuestros brochecitos. Primero ubicamos la flecha mirando hacia nosotros. Tomamos dos bandas, en este caso son color naranja, para nuestro pollito, vamos a ubicarlas en estos dos primeros pines. De esta forma. Luego, dos de color amarillo va del centro al lado izquierdo. Repetimos del centro al lado derecho. Va luciendo algo así. Tomamos dos bandas y continuamos bajando de este pin izquierdo hacia abajo. Procuramos de que las bandas que acabamos de colocar deben ir arribita. Estas dos, que estaban como de primeras, las vamos lanzando un poquito hacia abajo, porque después las vamos a tomar y no queremos que se confundan. Tomamos otras dos bandas del centro, a partir de este, hacia abajo. Otras dos en el lado derecho. Haremos el mismo ejercicio tres veces hacia abajo. Bueno, así nos va a ir quedando nuestro pollito. Continuamos tomando dos bandas de color naranja y van a ser las paticas de nuestro pollito. Y los ubicamos desde este último, que colocamos el amarillo, hacia abajo. Procuren de que el naranja quede encima del amarillo. Lo mismo en el lado derecho. De esta forma. Ahora vamos a tomar uno, una banda, y la vamos a enrollar tres veces en el último pin. Y tres. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo. Algo así. Bueno, ahora tomamos una banda de color naranja y nuestra pinza. Vamos a darle tres vueltas. Una, dos, y tres. Tomamos dos más. La sujetamos de esta forma. Y vamos a pasar esto a la mitad de estos dos cauchos. Va a lucir algo así. Ahora vamos a contar, a partir del amarillo, tres pines. Uno, dos, tres. Aquí vamos a colocar un extremo de la banda y el otro en la parte de abajo. Ahora tomamos nuestras bandas negras. Cogemos una. Y en este pin que queda diagonal al piquito, hacia arriba, vamos a darle tres vueltas. Que les aconsejo que bajen un poquito los cauchos que ya tienen, para que les quede como más fácil. Tres vueltas. Una, dos, y tres. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo. Bajamos un poquito esto acá. Ahora tomamos una banda de color amarillo y vamos a crear un triángulo con estos tres, de la siguiente forma. Así, continuamos con estos tres. El que sigue. Y por último, en este no es de la misma forma, porque hay que tener cuidado con el pin izquierdo, en el centro sube por encima y agarra en el lado derecho, de esta forma. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos del pollito. Tomamos una banda, la pinza, y vamos a darle tres vueltas. Una, dos, tres. Tomamos dos bandas del mismo color, de esta forma, y vamos a pasar esto a la mitad de los cauchitos. De esta forma. Y va a lucir algo así, mira. Ahora, este extremo que tengo con la mano, lo coloco en la pinza. Así. Y lo ubicamos uno abajo del ojo. De esta forma, y repetimos lo mismo para el lado derecho. Tomamos una banda, tres vueltas, otras dos bandas. Lo pasamos a la mitad. Así. Y lo colocamos uno abajo del ojo. Eso. Y lo acomodamos. Para que quede algo así. Bueno, ahora tomamos nuestra pinza y vamos a agarrar las bandas de color negro y pasarlas hacia la mitad. Desde afuera hacia la mitad. De esta forma. Lo mismo en el lado izquierdo. Así. Ahí ubicamos los ojitos del pollo. Bajamos. Bajamos. En este punto insertamos la pinza desde adentro porque vamos a tomar estos dos últimos cauchos de color naranja desde el interior, mira. Lo insertamos. Tomas los dos últimos por adentro. Los retiras de esta forma y los ubicas en el pin de arriba. Hacemos lo mismo en este lado. Insertas la pinza desde el interior. Tomas los dos últimos cauchos. Continuamos haciendo lo mismo con el lado amarillo. Entonces, insertamos la pinza. Entonces, insertamos la pinza. Tomamos las dos últimas bandas. Por adentro las sacas y lo ubicas arriba. Lo mismo por adentro. Ahora, en el de la mitad, pueden observar que no hay ningún cauchito encima. Simplemente lo toman y lo insertan en la parte de arriba. Continuamos con estos de acá al lado. Desde el interior. Tomas las dos. Lo mismo acá. En esta mitad, no vamos a tomar el del color naranja, sino los dos últimos amarillos desde el interior. Así. Y lo ubicas en el pin de arriba. De esta forma. Continuamos con este lado izquierdo. Luego, para tomar estos dos desde el interior. Tener cuidado de que estés tomando las dos últimas bandas amarillas y las ubicas en el pin de arriba. Así. Lo mismo en este lado. En el de la mitad, las bandas amarillas. ¡Listo! Hermoso. Y se escucha. Y se escucha. Y se escucha. El de la mitad. Sal. Precisamos. Continuamos con unnasco. Espejante. Ahora, estos que se encuentran de forma diagonal, desde adentro los tomamos, los retiras del pin con cuidado y lo insertamos en el de la mitad, de esta forma, lo mismo en el lado derecho, lo retiras con cuidado al centro y va a lucir algo así en nuestro pollito. Por último, estas bandas, las últimas del fondo del lado naranja, las vamos a tomar desde el centro. Tomas las bandas de color naranja y las retiras del pin para subirlas. Con cuidado, porque en este momento, como hay demasiados cauchos aquí, se complica un momento a la hora de sacarlo para ubicarlo acá. Ahora, con nuestro broche, vamos a cerrar esta parte. Si quieren, con ayuda de la pinza, toman los cauchos, de esta forma, y ubican el broche para cerrarle. Y se ve de esta forma. Y listo, ahora solo nos queda retirarlo de la base con la pinza, nos ayudamos, la empezamos a retirar de todos estos. Una vez retirado, empezamos a acomodar un poquito nuestro pollo para que luzca mejor. Arreglamos un poquito aquí, arreglamos la crestica, su piquito, y listo. Tenemos nuestro pollito Rainbow Loom. Y con nuestro Rainbow Loom podemos hacer varias figuritas, este es como Mike Wazowski, o accesorios para nuestros lapiceros. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho este video. El kit de Rainbow Loom es el regalo perfecto para nuestros pequeñines, ya que permite que exploren su creatividad y que activen su motricidad fina. Recuerda suscribirte a nuestro canal en el botoncito rojo y darle click en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba carolshop.co. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.